entonces el enunciado el ejercicio dice que vamos a a sumar tres polinomios que están aquí arriba y vamos a sumar después dos polinomios más y de la suma de los tres del resultado de la suma de los tres primeros polinomios vamos a restarlos del resultado de la suma de los dos polinomios finales entonces vamos a hacer la primera suma agarramos los tres polinomios x a la 4 más x a la 2 menos 3 se lo vamos a sumar al segundo polinomio que es menos 3 x más 5 menos x al cubo y a esos dos le vamos a sumar el polinomio menos 5 x cuadrado más 4 x más el que al cuadrado esto que está acá esta expresión que está marcada acá él es lo mismo que se escribió aquí arriba ok ahora continuamos esa expresión que hacemos vamos a eliminar los paréntesis como los eliminamos pues sencillamente este trasladando los signos ahora aquí por ejemplo para eliminar este paréntesis como es una suma el segundo polinomio pasa con los signos igualitos menos 3 x más 5 menos x al cubo y el segundo polinomio como es una suma pasa con los signos igualitos menos 5 x cuadrado más 4 x más x a la 4 después que hacemos vamos a agruparlos por tipo de polinomio por grado pues vamos a decir porque aquí estamos hablando de la variable x que tiene varios grados siempre les recomiendo que arranquen con el grado mayor que el grado mayor de todos los de toda esta expresión es x a la 4 entonces yo busco los factores x a la 4 y le voy a buscar todos los coeficientes que tienen aquí está x a la 4 a ver vamos a ver vamos a ver y está aquí al final también los voy marcando así para que no se me vaya a quedar ninguno por fuera entonces x a la 4 tiene adquiere coeficiente 1 positivo y adquiere coeficiente 1 positivo entonces x a la 4 va con dos coeficientes 1 más 1 ahora nos vamos con x al cubo que el cubo está aquí y no aparece más x al cubo entonces lo dejamos solo con el signo negativo como está aquí arriba después viene x al cuadrado x al cuadrado aparece aquí una y 2 aparece con el signo 1 positivo y aparece con el coeficiente menos 5 al cuadrado lo colocó entre paréntesis después viene la x la x está aquí sola con el 3 x y está aquí con el 4 x 3 sería menos 3 x más 4 x entre paréntesis y después aparece él el coeficiente coeficiente menos 3 y el más 5 el menos 3 y el más 5 aquí cometí un error en esta expresión aquí tenía que colocar menos 3 más 5 pero aquí menos 3 más 5 es 2 positivo aquí faltó colocar el menos 3 voy a corregirlo voy a ver si lo puedo corregir en un momento un momentico para que lo tengan ustedes corregir en su vídeo menos 3 y esto que está acá lo vamos a rodar hacia la derecha ok ya está corregido menos 3 más 5 por qué me di cuenta del error porque ven que están estos dos marcados y estaba solamente colocado uno aquí por eso es muy importante que ustedes hagan estas marquitas de prueba ok entonces ahora vamos a simplificar la verdad quedamos acá ahora vamos a simplificarlo y entonces queda con x a la 4 sería 1 más 1 queda 2 verán aquí está 2 x a la 4 con x a la 3 está una sola vez pasa el solo con menos x al cubo y con x a la 2 que es x al cuadrado quedaría 1 menos 5 queda 4 con signo negativo la x queda menos 3 más 4 que sería 1 con signo positivo que 1 con signo positivo es como colocar a la x sola cuando el coeficiente es 1 pues se puede dejar la variable sola eso significa que el coeficiente es 1 y después al final la corrección que hicimos que es menos 3 más 5 que eso da 2 ok entonces este es el resultado de la primera suma este es el resultado de la primera suma vamos a hacer el resultado de la segunda suma hacemos igual aparece 7 al cubo menos 7 al cubo queda solo aquí está la otra suma está menos 7 al cubo más 8x cuadrado menos 3x más 4 más x a la 4 menos 3 esa es la segunda suma ahora vamos a empezar a colocarlos menos 7 al cubo no hay más ningún no hay más ninguno al cubo aquí pasa directo después 8x al cuadrado también está solo no hay más ningún 8x al cuadrado pasa solo directo después menos 3x también pasa solo el 4 no hay más ningún otro coeficiente independiente bueno hay uno en realidad está el 4 y está el 3 ok y el x a la 4 que está solo no hay más no hay más x a la 4 entonces todos estos digamos múltiplos todos los coeficientes que tienen variable x están prácticamente solo en la segunda suma entonces las colocamos en orden primero como les dije empezamos con x a la 4 que es la única vamos a carrollarla aquí después viene al cubo que es 7x al cubo ya está aquí también después viene la cuadrática la del cuadrado que es 8x al cuadrado que también está sola después viene la 3x que aparece sola que está acá y después aparece el más 4 menos 3 4 menos 3 1 entonces este es el resultado del segundo de la segunda suma de los polinomios ahora vamos a restarlas para restarlas yo les recomiendo que agarren 1 y 2 y los colocan así en este orden que yo los estoy colocando los colocan uno debajo del otro como que si fueran a hacer una resta normal una resta geométrica o una resta aritmética mejor dicho cuidando de colocar arriba y abajo siempre la misma expresión por ejemplo aquí está x a la 4 le coloque x a la 4 del segundo polinomio abajo x a la 3 y así sucesivamente x a la 2 x y 2 y hay restos los restos los coeficientes porque me mandan a hacer restas entonces de x a la 4 los coeficientes son 2 y menos 1 2 menos 1 da 1 entonces queda x a la 4 zonas en x a la 3 tengo menos 1 más 7 menos 1 más 7 es más 6 x al cubo en x al cuadrado los coeficientes son menos 4 y menos 8 como son signos iguales sumo los factores 8 más 4 y coloco el signo común que es menos 12 aquí está igual aquí es el mismo caso anterior pero con el signo positivo los coeficientes son más 3 y más 1 con signos iguales si son así los sumos 3 más 1 son 4 y coloco el signo común que es más aquí es una resta como es una resta como son signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor 2 menos 1 da 1 y el signo del mayor es más listo entonces aquí tenemos el resultado del tercer ejercicio que es x a la 4 más 6x al cubo menos 12x al cuadrado más 4x más 1 estos son los ejercicios que preparé el día de hoy espero que les que les sean de mucho provecho y no se olviden de por favor suscribirse al canal el canal el canal se llama yo quiero ser electricista pulsen like en el video y hagan todos los comentarios que quieran hacer respecto a los ejercicios si les gustó denle like si no les gustó denle dislike también y díganme que es lo que no les gustó para que nosotros podamos corregir cualquier cosa que ustedes quieran que se les corrija a nuestro video bueno muchísimas gracias y que tengan muy buena muy buenos días gracias 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 por ver el video.